¿Y qué cantidad de WhatsApp los que tenemos de mensajes de YouTube, de Instagram, de Facebook, que nos han dejado ustedes en las líneas telefónicas? ¿Qué cosa tan aterradora? Tenemos que responderlos. ¿Siguen llegando? ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Y, doctora Linda, ¿cómo vamos? ¡Feliz Viernes! Gracias, Juan Carlos. También me encanta mucho saludarte. También al ingeniero Argemiro, a los ingenieros de Todelar, y a todos los oyentes que siempre están pendientes de este programa, y más los viernes, que es el programa de todos los oyentes, porque hoy vamos a hacer, como lo hicimos la vez pasada, vamos a resolver todas las preguntas para la gente que nos manda por WhatsApp sus preguntas y que dice que los dejamos a un lado. Por eso estamos haciendo los programas solamente con las preguntas de la gente que ha mandado al WhatsApp. Por eso estamos haciendo esos programas para consentirlos a todos. Y después volvemos otra vez, cuando ya terminemos de evacuar todas esas preguntas, entonces vamos otra vez así a recibir llamadas telefónicas. Me parece muy bien. Entonces vamos a irnos a la pausa para entrar rápidamente en materia. Siguen llegando los mensajes. Ya los vamos a responder. Recuerden, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Ustedes pueden marcar este celular ahora mismo, apartar la videoconsulta para mañana, sábado. Pueden hacerlo, pedir el domicilio, preguntar por los libros, Ustedes también, 304-563-3455. Don Argemiro Pausito, ya regresamos. Cuando pasamos de los 50 años nos preguntamos, ¿qué mezclar, qué combinar? ¿Estaré bien nutrido? ¿Lo que consumo me alimenta? Desde 1983 te estamos respondiendo a estas preguntas. Laboratorios Juezar, productos naturales con calidad de vida. Contáctanos, 249-5406 y 548-8339. Laboratorios Juezar. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp de En Línea Directa con Juezar. Comunícate ahora mismo. 307-45-1844. La salud en tus manos. Gracias, don Argemiro. Muy amable. Y recuerden, 249-5406. 548-8339. Siguen llegando los WhatsApp. Calle 63D, 2225-2221. Pueden marcar este celular en 301-410-7603. Vamos a arrancar por este último que acaba de llegar. Bueno, Irene Lagos nos escribe, te manda saludar. Mi doctora Linda dice que un abrazo fraterno, que es un gusto, que siempre escucha tu programa, que de verdad que agradece los consejos sabios porque a lo largo de tantos años, lo leo textualmente, le ha ido muy bien con los productos, pero que se ha encontrado hoy a la altura de los 52 años con un principio de úlcera cártica que ya le hicieron una endoscopia y que le gustaría saber cómo se le puede ayudar. Ah, qué pregunta tan importante e interesante. Primero agradecerle porque nos escucha todo el tiempo, porque le gusta todo el programa, porque le gusta nuestro producto, porque nos lo manifiesta, decirle que muchas gracias. Pero también le voy a decir, se puede ayudar, hay que hacer cambios de hábitos alimenticios si no combine cosas crudas con cocidas, porque de ahí vienen muchas alteraciones, porque primero se anula la parte digestiva y comienza, se produce inflamación y aquí comenzamos nosotros a desarrollar úlceras, reflujo. Entonces es mejor no mezclar cosas crudas con cocidas, porque lo uno es alcalino y lo otro es ácido básico. Es importante que se ayude con la arcilla y la melaza en la mañana, porque dice que tiene úlcera, ¿sí? Sí, señora. Entonces se ayude con la arcilla y la melaza en la mañana y también en la noche, la arcilla y la melaza. Si en el día siente dolor, vuelve a tomarlo y acostumbre la arcilla y la melaza a tomarlo con agua de cereales, en este caso la chía, la quinoa, el trigo, la cebada, la avena, le va a ayudar muchísimo. La aplica en agua fría, la pone a hervir, cuando suelte el hervor, baja el fuego, lo deja ahí 25 minutos. Cuando haya hervido los 25 minutos, lo licúa, no lo pasa por colador. Y cada vez que vaya a tomar arcilla con la melaza, aplíquenle una cucharada de arcilla, un vaso chocolatero, una cucharada de arcilla, una de melaza, en la mañana y en la tarde. Eso le va a ayudar primero a lubricar, también a restablecer rápidamente. Y va a ayudarse muchísimo, muchísimo también para la parte digestiva. Es importante que también estimule el hígado con el extracto de alcachofa. El gas ahí le ayuda muchísimo a evacuar, para que no se inflame el colo, a evacuar gases. Tres, cuatro cápsulas es maravilloso. Tomar esta agüita de cereales todo el tiempo también es fundamental. Y evitar, por ejemplo, y el extracto de dientes león ha ayudado también a eliminar muchas cosas. Evitar esto enlatados, embustidos, ají, colorantes, saboresantes. Evite todo eso. Entre más natural, coma mejor. La fruta ojalá que la consuma así, masticándola. No mezcle frutas dulces con ácida. No mezcle frutas con verduras en el día. Es muy importante. Y antes de comer algo posible, dos horas y media antes, coma todo lo crudo necesario para que le dé fibra, para que le dé enzima, para que le dé fructuosa, para que estimule el movimiento peristártico. Y de esa manera también los gases puedan también evacuarse rápidamente y no ese dolor que se siente a la boca, al estómago y que traspasa la espalda vaya desapareciendo rápidamente. Muy bien, doña Irene, recordarle que esta no es una consulta, que es una orientación. Mientras que usted puede asistir a la consulta con la doctora Juli o con la videoconsulta y adquirir, adquiera ya sus productos, sus alimentos y empiecen de una forma natural a cambiar de esos malos hábitos. Le recomiendo los libros para que aprenda a mezclar, a cocinar y a combinar. Y pida estos alimentos que le van a ayudarme. Y yo, yo soy producto, y perdón que hablen primera persona, y tú lo sabes mejor que nadie, mi doctora Linda, los dos nos conocemos por tres úlceras. Yo le digo a tres úlceras que tengo nuestra grata amistad de más de treinta y pico de años, tengo que decirlo. Y puedo decir que la arcilla realmente restablece de la mejor manera, para doña Irene, para todos los que tienen acidez, gastritis, aerofagia, reflujo, síndrome de colon irritable, no saben la maravilla, la primera de las maravillas que es la arcilla. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221. Pueden marcar este celular, el 301-410-7603. Doña Angélica Fandiño, ella nos escribe, dice que ya probó los test, que recomienda los siete test, que los llevó para toda la familia, y que dice que ahora en este momento pidió una cita y fue con el dermatólogo el martes pasado, encontró que le faltan nutrientes porque tiene uñas frágiles, uñas frágiles y quebradizas, y que a ella le gustaría saber cómo refuerza las uñas y qué le sirve para la piel. Pues yo creo que aquí el colágeno es clave. El colágeno es clave, aquí tiene que para la piel el colágeno, la vitamina A, que le va a ayudar muchísimo. También es importantísimo la arcilla y la melaza para recoger toxina. La mascarilla de arcilla, maravilloso. El extracto de alcachofa una hora después del desayuno. El extracto de diente de león para eliminar toxina. Los fermentos, el fermento de durazno es fundamental porque estimula toda la secreción hormonal. Tenemos el fermento de melón que también es rico en vitamina A, vitamina E y ayuda también. Me ayuda muchísimo para la piel, para todo, porque no solamente para los riñones. Es importante que también el fermento, por ejemplo, de sidra, maravilloso, porque ayuda a limpiar todo lo que es el sistema excretor. Y lo otro que comenzará el colágeno, sí es fundamental para la piel. Hay que tomar sus dos cápsulas. Ayudarse también, por ejemplo, consumiendo mucha verdura, consumiendo mucha fruta, no mezclando las dos a la vez, estimulando, por ejemplo, también la parte digestiva con la fibra. La fibra plus que tiene el laboratorio, pues, esa es maravillosa. La granola, la granola no puede faltar. Ojalá que usted consuma la leche de almendra en la mañana, que es rico en vitamina A, vitamina E, en fibra, calcio. Le aplique la granola, le aplica miel de abeja, le aplica chía y polen, que tiene todos los aminoácidos. Mire, es un desayuno maravilloso, totalmente natural y de verdad rico en fibra y rico en vitaminas, que le va a favorecer muchísimo para toda su parte digestiva. Para toda su piel. Para su piel, que es fundamental. Quiera lo otro. ¿Y las uñas frágiles y quebradizas? Las uñas frágiles, sí, yo le aconsejo también que tome el calcio, el fósforo y vitamina D, fundamental. Él lo puede aplicar en la leche de almendra también, lo puede aplicar en los jugos que usted consuma. Mire, con dos cucharadas grandes que tú consumas en el día por un periodo, usted, su cuerpo le va indicando, sus uñas se van fortaleciendo, y usted sigue tomando y verá que sus uñas dejan de ser tan quebradizas. Muy bien, doña Ángela, y para todas las personas que tienen ese problema de uñas frágiles y quebradizas y que tienen el problema de piel, ya sea por el paso de los años, porque llegó la menopausia, o porque sencillamente ha habido una mala alimentación, la recomendación de mi doctora Linda son nuestros alimentos, que los consiguen en el 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-221, y pueden marcar este celular, el 317-670-7680. En San Victorino, nos pueden visitar en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, el centro comercial se llama La Mejor Esquina. Muy bien, llega mensaje del señor Osvaldo Gamboa. Don Osvaldo nos escribe, dice que él es nuevo en la familia, que no lleva sino ocho meses, que le encanta el programa, dice doctora Judit, trato de escucharlo todas las tardes, me lo pierdo a veces, es por temas de mi trabajo, soy vigilante, pero fui al endocrino y resulta que tengo hipotiroidismo, y me gustaría saber qué es bueno para eso. Bueno, la secreción de yodo se puede estimular para dejar de sufrir del hipotiroidismo. Tenemos que nosotros estimular la glándula con sales. Primero, es muy importante que nosotros consumamos todas las sales, no solo yodo, sino todas las sales, porque las sales nos ayudan a limpiar todo lo que es la sangre. Eso lo encontramos en las verduras, tenemos en algunas frutas como el tomate de árbol. Encontramos buena cantidad de yodo en el apio, también en el tomate de árbol, en el rábano, en la berenjena, en la alcachofa. Son alimentos riquísimos, riquísimos, riquísimos en yodo. Tenemos nosotros también el fermento de sidra, que es también rico en yodo, también podemos estimular la tiroides de esa manera. Pero yo siempre hago hincapié en que una de las formas más seguras de también ayudarle es consumiendo suficiente crudo, o sea, desayunar con ensalada, otro día con frutas. Nosotros vamos a estimular de esa manera todo nuestro sistema digestivo, y no hay que olvidarse la relación que hay entre el hígado y la tiroides. Es fuertísima. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar con la arcilla y la melaza? Recogemos toxinas, estimulamos el hígado con el extracto de alcachofa. Consumimos nosotros también, por ejemplo, el Kelpower es rico en yodo, le ayuda para la tiroides, fundamental, tres, cuatro cápsulas diarias a la hora que usted quiera. Pues esto no es una consulta, sino es una orientación que podemos darle mientras usted asiste a una consulta. También es importante, por ejemplo, el fermento, ya hablamos del fermento de sidra, ¿no? Sí, señor. Pero también el fermento de piña es importantísimo porque ayuda a arrastrar toxinas. El extracto de dientes leones rico en sales y sobre todo también tiene suficiente yodo, le va a ayudar muchísimo, le va a ayudar muchísimo. Para todo el sistema circulatorio puede utilizar el ARTE-BN, el anticolesterol, que eso es fundamental para ayudarse para la circulación. Tenemos nosotros el Vita-J en la mañana, que son las que entran a regenerar y el Nutri-J en la noche. Miren ustedes, todos estos alimentos maravillosos que tiene el laboratorio jueza y lo que nos da la madre naturaleza, como son las frutas, las verduras, todo esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a que nosotros nivelemos nuestro cuerpo. Y la tiroides no es una excepción, no es una excepción. Entonces, podemos ayudarle de esa manera. Muy bien, don Osvaldo, un abrazo grande, pronta mejoría. Si quiere apartar una videoconsulta, le digo, don Osvaldo, con mucho cariño, lo invito para que marque el 249-5406, el 548-8339. No se le olvide que estamos en la calle 63D, 2225-2221. Pueden marcar este celular también, no solamente don Osvaldo, sino todos los oyentes, el 317-670-7680. Y pueden visitarnos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, eso es diagonal a compensar. Bueno, doña Priscilita Goyeneche nos escribe, te manda a saludar también. Bueno, he hecho unos saludos muy bonitos a doña Priscila, pues un abrazo grande. Nos encanta, ella es de Choconta, de esa tierra maravillosa. Y dice que tiene 72 añitos y que tiene dolor de rodillas y piernas por desgaste. Ah, bueno, esto lo escribe la hija, dice mi mamá se llama Priscila Goyeneche y ella tiene 72 añitos y es la que tiene desgaste de cartílago, dice, en las rodillas y por eso tiene ese dolor y que tiene mucho dolor en las piernas también. ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, si hay dolor en las rodillas, nosotros podemos, sea por desgaste, sea por desgaste de la parte ósea o pérdida de líquido, sino ya porque hay que también saber qué puede ser eso. Lo primero que vamos a hacer, ayudar al sistema digestivo. Vamos a ayudar al sistema digestivo recogiendo toxinas con arcilla y la melaza. Claro que es muy bueno, las purgas también son muy importantes hacerlas, ¿no? El agua, nosotros tenemos el para los niños, tenemos el... Para CJE. El para CJE, tres cucharadas en ayunas durante unos 10 días, le va a ayudar y no tiene dieta. Para el adulto tenemos la medicina que le ayuda tomando la mitad en ayunas con extracto de piña y la otra al acostarse con extracto de piña y todo el día juguito de piña sin colar y sin azúcar, le va a ayudar a evacuar eso. Y vuelve y se repite a los nueve días y a los otros nueve días, porque siempre quedan huevos larvas. Pero una vez que se purga, recogemos toxinas con la arcilla y con la melaza. Importantísimo. En ayunas. También es importantísimo que ayudemos a limpiar el sistema excretor, lo vamos a hacer con la fibra y también consumiendo suficiente granola nos ayuda mucho. Lo otro de los fermentos que yo acompaño y que siempre digo que hay que tomarlo para limpiar el sistema excretor, el fermento de pitaya. Dos, tres copitas diarias, siquiera unos diez días, quince días, nos ayuda mucho, mucho a limpiar en todo lo que es la parte digestiva. Lo otro que también hago hincapié, por ejemplo, para las rodillas siempre es el fermento de manzana, el fermento de merón, el fermento de piña y el de fresa. Entonces, el de manzana le estimula los riñones, el de piña arrastra con todas las toxinas, el de melón también estimula, ¿no? Todo lo que son los riñones, el de fresa le ayuda a todo lo que es el sistema circulatorio. Pero también hago hincapié en el extracto de dientes león. Los riñones son fundamentales, que los cuidemos, que les ayudemos para que puedan botar toxinas y no las acumulen. Tenemos el extracto de dientes león, que uno puede tomar dos, tres cucharadas diarias, como quiera, a las horas que quiera, pero esto es fundamental. La vitamina C, para elevar el sistema inmunológico, fundamental. Agua de planta, hay que tomar mucha agua de planta si le duelen las rodillas, pues ayudarse con el agua de los siete T. Del T1 a T7, se aplica en agua hirviendo, se deja 10 minutos, hervira a fuego lento, se pasa por colador y esos tres litros todo el día se está tomando. Esto es maravilloso, es buenísimo. La arcilla, como cataplasma, también le va a colaborar mucho para esos dolores, pero entonces calientica. Pero haga los cambios de hábitos alimenticios. Comience a comer más crudo, elimine todo lo que son grasas, evite las carnes, evite las carnes, como de lugar, evítela, que no es nada positivo. Haga incremento del consumo de lo crudo en la mañana y unas dos horas inmediantes de almorzar, consuma crudo, no coma alimentos pesados en la noche, hidrate el cuerpo con el agua de los siete T todo el tiempo y verá que el dolor va desapareciendo poco a poco, poco a poco y usted se va sintiendo mejor, mucho mejor. Y no es cuestión de que me crea, hágalo, compruebe, haga los cambios de hábitos alimenticios y se dará cuenta. Perfecto. Dos minuticos creo que alcanzamos mi doctora Ainda, que me ha escrito, doña Amanda, como me colocó siete veces le he escrito, Juan Carlos, dice que no puede orinar, que tiene un, que está desesperada y que tú, ¿qué le recomiendas? Bueno, debe ser que tiene alguna infección, alguna, pues tiene cistitis, porque no puede orinar, pero porque debe ser que, sí, ahí debe haber alguna inflamación. El extracto de dientes león le ayuda muchísimo, también está el vinagre de manzana, el fermento de manzana, tomar una copita de, o un pocillito tintero a las nueve, a las doce uno de melón, a las tres uno de piña y a las seis uno de manzana con perejil. Esto le va a ayudar muchísimo. Y hay las cataplasmas de arcilla, que se coloquen las cataplasmas de arcilla en el abdomen, también en la parte de los glúteos. Y no olvidar el extracto de dientes león es fundamental, tomarse unas tres, cuatro cucharadas hasta que comience a botar poco a poco las cataplasmas de arcilla calientica, que le cubra el abdomen, que le cubra los glúteos, déjelo hasta que seque, después lo retira y se puede limpiar o bañar. Le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el extracto de alcachofa, yo siempre hago hincapié en tomarlo una hora después del desayuno. La vitamina C, porque esto debe ser una infección que tiene, tomarse unas tres, cuatro tabletas. No olviden ustedes que la vitamina C nunca se acumula y nuestro cuerpo no la genera. Entonces hay que dársela al organismo. Lo que hace la vitamina C es ayudarnos a erradicar muchas enfermedades y a regenerar nuestros órganos. Entonces hay que tomar la vitamina C, pero así orgánica. Y si la tomamos ya en extracto, por ejemplo, en los fermentos, sería el fermento de guayaba. Muy importante. Eso sería lo que yo le diría a la señora. Muy bien, doña Amanda. Pronta recuperación. Y si quiere una consulta, una cita, le invito para que marque el 249-5406, el 548-8339. Mañana nos pueden visitar en la calle 63D-2225. Pueden marcar este celular ahora mismo. El 317-670-7680. Se nos acaba el tiempo, pero quedamos en deuda con doña Nancy Lugo, con doña Vilma Cárdenas, con doña Sofía Heredia, con doña Natalia Cabezas, con Eli Castillo, con Daisy Alfonso. Y de ahí sigue la lista. Quedamos en deuda, pero les prometemos que les vamos a responder. Y por hoy se nos acaba el tiempo. Bueno, el tiempo aquí pasa muy rápido. De verdad que hubiéramos querido resolverle las preguntas también a todas las señoras que quedaron allí pendientes. Pero nosotros vamos a responderle, sí. Ténganos un poquito de paciencia, que son los viernes que les respondemos. Los queremos mucho, mucho, mucho. Y de verdad que este programa lo hacemos con mucho cariño, pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. Y lo hacemos con mucho, mucho amor. De verdad, verdad. En la directa, con Udi.